Muy buenas, behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias de... Lo siento que acabo de ver una cosa que no... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Es que yo uso el legal! ¡Una p***a! ¡Vamooos! No puedo parar de ahí, macho. ¡No! 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 ¡Es emular! ¡No es piratear! ¡Fuera de mi vista! ¡Ay, Dios mío! Vamos con el resumen. Lo siento, hoy no puedo hacer la introducción. ¡Ladrón! Vamos a hablar de LEGO Horizon para Nintendo Switch porque hay una desagradable sorpresa que nos hemos llevado. Vamos a hablar también del Nintendo Switch Online y los nuevos juegos sorpresa que van a llegar y que nos anticiparían una saga retornando de nuevo. Hablaremos también de los emuladores de Nintendo Switch porque sí, si Yuzu fue tumbado, ahora Ryujin también ha caído. Los emuladores de Nintendo Switch están en crisis y Nintendo está dando duro de nuevo a todo aquel emulador que esté corriendo juegos de forma anticipada de Nintendo Switch. Y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, yo te invito a que te quedes aquí, dejes un like bien fuerte, a que te suscribas, a que compartas, a que actives la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y ahora sí que sí, vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Comenzamos con la primera noticia del día. Hay dos curiosidades muy interesantes con LEGO Horizon Adventures que han sorprendido una de ellas para muy mal. Estamos hablando de que el insider Bill Bill Kuhn, conocido por las filtraciones de la industria de los videojuegos, ha revelado que LEGO Horizon Adventures tendrá un precio de 69,99 euros en Europa. Es decir, 70 dólares. Ha sorprendido a todo el mundo que un juego de esta envergadura, PEGI 18, pues tenga un precio tan alto. Hay que decir que es de Sony y evidentemente queda patente en la caja, que esto es el detalle, que ya no es malo, que simplemente es curioso, de cómo vemos que pone ahí Sonic Interactive Entertainment en la cajita, lo cual evidentemente es algo que se hace un poco extraño, teniendo en cuenta que es un juego para Nintendo Switch. ¿Quién nos iba a decir hace un tiempo en el mundo de los videojuegos que veríamos Sonic Interactive Entertainment en la caja de un juego de Nintendo Switch? Pero de lo que hay que hablar no es de esta curiosidad, que evidentemente es un juego de Sony que va a salir en Nintendo Switch, sino de algo que siente de nuevo un precedente peligroso. Y una vez más, Sony sentando un precedente peligroso. El precio, 70 euros para un juego como Horizon Adventures. Un juego que claramente va a salir más caro que el resto de los juegos de Lego que han salido para Nintendo Switch o para cualquier plataforma, lo cual pone de manifiesto que Sony quieren estandarizar y da igual el tamaño del juego, sea grande o pequeño, este precio mínimo. Y estamos hablando de que son 70 y no son 80. Sigue siendo un precio muy caro a mi entender por un juego como es el Lego Horizon, que no digo que vaya a ser malo, todo lo contrario, pero está poniendo de manifiesto que Sony no va a hacer diferenciación entre unos juegos y otros, bueno sí, 10 euros para ellos. Los juegos menores van a costar 70 y los juegos triples A van a costar 80. Una política que no deberían de tomar compañías como Nintendo, que sí está haciendo distinción de precios, cobrando juegos por 70 grandes como pueden ser un versos de World of the Stars of the Kingdom, pero por la contra otros por 60, 50 o incluso 40 euros. Está claro que Nintendo va a sumarse a la subida de precios antes o después, pero esto es un precedente peligroso y malo que Sony pone y que se pone de manifiesto en cómo una producción de este tamaño está saliendo a 70 euros cuando comparándolo con otros Legos, claramente, se ha inflado el precio. Que probablemente sea un juegazo, que sea súper divertido, que nos lo vayamos a pasar muy bien, que valga lo que te piden, bueno, eso ya es relativo, cada uno le pone el precio que considera oportuno a lo que juega, en consonancia de cómo vaya con sus gustos personales y demás, pero como digo, a mí me parece carísimo, yo creo que Sony directamente se columpia muchísimo con los precios, pero que os voy a hablar de una persona que pone la versión Pro de su consola por 800 euros, es decir, es una auténtica barbaridad de precio, pero bueno, para aquel que lo quiera más barato, yo le recomendaría meterse por mi link de afiliado por aquí abajo de Amazon, donde lo puede conseguir, como digo, por mucho menos precio, porque considero que 70 euros se les ha ido un poquito. En otro orden de cosas vamos a hablar del Nintendo Switch Online, porque han llegado varios juegos por sorpresa, y se tratan de dos juegazos nada más y nada menos. Estamos hablando que tras conocer que Nintendo iba a meter más juegos de Game Boy Advance, nadie se esperaba que fuésemos a ver tan pronto F-Zero GP Legend y F-Zero Climax, estarán disponibles en la biblioteca de Game Boy Advance de Nintendo Switch Online, con lanzamiento de 11 de octubre para los miembros de Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Uno de ellos hay que decir que no vio la luz en Europa, o al menos yo no conseguí verlo nunca, más que de importación, lo cual es una muy buena noticia y está adelantando que quizás la saga F-Zero vaya a volver antes de lo que no es. Pero vamos, ¿Nintendo nos está preparando para que la saga F-Zero vuelva? La verdad es que es bastante curioso que lancen dos F-Zeros de golpe. Esto Nintendo cuando lo hace es para ir viendo qué tal va funcionando la recepción de la gente, lo de F-Zero 99, los dos F-Zeros estos, mamá, lo que ya había. Yo creo sinceramente que hay muchos F-Zeros lanzados, que Nintendo está dando mucha importancia a la saga F-Zero, y si Nintendo da mucha importancia a la saga F-Zero, porque evidentemente la va a explotar en un futuro, yo creo que va a ser así, y yo creo que Nintendo va a estar preparando un poquito a los usuarios para quizás un F-Zero en Nintendo Switch 2. A lo mejor tenemos antes un F-Zero que un Mario Kart, y como que aprietan un poco más con el Mario Kart 8 hasta 2045, y ahí nos lo lanzan, ¿no? Es que ya hay que hacer la broma, porque es que yo creo que si sigue vendiendo Nintendo, entiendo evidentemente que a veces se va a ir planteando el retrasar más y más y más y más y más el lanzamiento de un hipotético Mario Kart. Pero en fin, yo lo entiendo, lo comprendo Nintendo, eso sí, no nos lo lances a 70€. ¿Para qué pido esto? Si es que va a salir a 70€ casi seguro. En fin, que tenemos estos F-Zeros, posiblemente nos estén anticipando la salida de un F-Zero en el futuro, así que estaremos al tanto de próximos movimientos de Nintendo en el Nintendo Switch Online, por si más sagas acaban volviendo o alguna consola virtual se acaba anunciando de última. Ahora tenemos que ir para una mala noticia para los que gustan de jugar juegos emulados. Tú tienes un canal donde subes gameplays en emuladores, cuidadito porque podrías estar en peligro. Nintendo podría tirar tus vídeos porque está haciendo una barrida espectacular antes de la salida de su próxima consola. Parece que Nintendo quiere dejar todo limpio como la patina y está haciendo una limpieza exhaustiva para que todo aquel que ha subido gameplays emulados empiece a pensárselo antes de hacerlo. Nintendo están a tope y parece ser que van en serio. Como digo, está estando abajo vídeos de juegos emulados. Tras conocer que Nintendo tomó medidas contra contenido creado por fans de Rind Heaven, así como otro emulador recientemente, ahora tenemos novedades procedentes de YouTube. Parece que se están tirando abajo algunos vídeos con juegos emulados. Retro Game Corps, un canal de YouTube que muestra hardware de terceros para emular consolas retro, ha recibido una reclamación de Nintendo. El canal mostraba software emulado de Nintendo, así que no es extraño que Nintendo, evidentemente, tenga más margen legal para actuar contra la emulación de su software que contra el hardware. Se confirma que según Retro Game Corps, que ha recibido una advertencia de violación de derechos de autor y que debe dejar de mostrar juegos emulados de Nintendo. Ahora el canal debe difuminar o eliminar por completo el contenido relacionado con la emulación de software de Nintendo y se aconseja a los creadores que usen hardware real y métodos de software verificados para que sí se eviten problemas. ¡Wow! Nintendo se están poniendo bastante serios con el tema. Parece que Nintendo ya se han cansado de que les tomen el pelo y quieren actuar. Se han cansado en plan de que nos estén emulando los juegos antes de su salida, que de eso vamos a hablar ahora. Y evidentemente todo esto va unido a la última noticia que os voy a dar, pero ¿noticias? Que a mí no me parece bien. A ver, entre comillas, creo que no. No está bien que no se pueda subir esto. Hay mods que son buenísimos, que la comunidad hace de manera gratuita y que, hombre, merece mucho la pena verlos y jugarlos. Por otro lado, estás haciéndolo de una manera que no es legal. Por lo tanto, la compañía que tiene los derechos de autor y de publicación de una obra pueden venir y funarte de alguna manera en esta ocasión por usar su obra para modificarla. A mí, tengo que decir que soy bastante amante de lo que vienen siendo los mods. Los mods a mí me gustan mucho porque es un trabajo de la comunidad que suele hacerse normalmente gratuito, donde puedes ver cosas loquísimas, incluso se inventan historias, atuendos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy divertido poder ver estos vídeos, aunque tú no lo hagas en casa, para ver esos trabajos que hacen los fans. Pero parece ser que Nintendo no lo quiere permitir, es su obra, es lógico, yo lo entiendo. Aunque, en cierto modo, no lo termine de compartir, pero es que ahora vais a ver de dónde viene todo esto y del por qué Nintendo ha tomado esta medida. Porque se ha sabido que el fin de otro gran emulador está cerca. Bueno, de hecho, ya ha llegado. Y es que hace poco tuvimos Yuzu, donde, pues, todo el repositorio de Yuzu fue retirado, todos los sucedáneos de Yuzu también están siendo retirados cada vez que salen. Está en la clandestinidad total, más de lo que aún ya lo estaba. Pero es que ahora, uno de los emuladores, por así decir, que antes permitían jugar a los juegos, ha sido... duramente castigado. Se trata de Ryu Jin. Sí, 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 sí. Este emulador que aún quedaba en pie, ha sido tumbado por Nintendo. Está luchando incansablemente contra la emulación y después de los 2,4 millones de dólares que tiene que pagar Yuzu a Nintendo, el desarrollador GDK-chan confirma que Nintendo contactó con él y ofreció un acuerdo para detener el proyecto y borrar su contenido. Mientras se espera la confirmación sobre la aceptación del acuerdo, la organización ha sido eliminada, lo que hace previsible cuál es el resultado. Ha dicho uno de los moderadores en Discord. La página del emulador ya no permite descargarlo y GitHub devuelve un error 404. Dice que el equipo estaba preparado para una versión para iOS que funcionaba realmente bien, una versión para Android y mejoras en el rendimiento, compatibilidad y la experiencia general, que esta habría sido la auténtica evolución del emulador en adelante, pero los cambios quedan en el limbo y no se lanzarán. Un deseo de perfeccionismo en lugar de avanzar de manera rápida nos diferenciaba como emulador, pero lamentablemente significa que no podréis ver nuestro trabajo en acción, según ha dicho. También el moderador de Discord ha dicho alguna que otra cosita tan interesante como que confía en que esto no disuada a otros creadores de crear sus emuladores porque el futuro de la preservación de juegos depende de individuos. Sin embargo, Nintendo es muy activa persiguiendo este tipo de emuladores y páginas de piratería, por lo que cualquier proyecto que busque continuar Ryujin se encontrará con el mismo obstáculo. Gary Bowser, el hacker de Nintendo, también hay que recordar que fue detenido de manera ejemplar en 2023 por vender dispositivos para jugar videojuegos pirateados en Nintendo Switch y colaborar en páginas de ROMs ilegales. Nintendo está uno por uno repartiendo galletas en plan de otra pa' ti, una pa' ti, otra pa' ti, otra pa' ti, otra pa' ti, repartiendo galletas a todo el mundo y en esta ocasión le ha tocado a Ryujin. Tengo por aquí el comunicado traspasado al español, que es el comunicado que os acabo de leer aquí, donde nos dice, pues eso, que ayer Nintendo se puso en contacto con GDSAN y que ofreció un acuerdo para dejar de trabajar en el proyecto, eliminar la organización y todos los activos relacionados que tiene bajo control mientras se espera con la confirmación, lo que ya os he dicho, gracias a todos los que contribuyeron con código, documentación o informes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que lo peor de todo no ha sido que cierren el emulador, sino que es que Nintendo está en su pleno derecho. Mucha gente se pone muy nerviosa cuando hacemos vídeos de emuladores y decimos que Nintendo está en su pleno derecho, pero es que Nintendo está en su pleno derecho. Es que si quieren hacerlo, lo pueden hacer y esto no es porque yo sea un fanboy ni no, 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 no. Es que cuando algo le pertenece a una compañía está en su pleno derecho de tumbar lo que haga falta, que crean que pueda dañar tanto su imagen como su economía y esto es así. Esto sucedía hace unos días. Captura de pantalla de Zelda Echoes of Winston ejecutándose en Ryujin se publicó el 12 de septiembre dos semanas antes de que el juego se lanzara oficialmente. Me imagino que este tipo de cosas son las razones por las que Nintendo están haciendo emprendaciones legales contra los emuladores de Switch. Correcto. Este es el problema. Este es el problema que yo ya desde ya lo voy a decirle bien claro. Creo que por esto me alegro que no existan estos emuladores. La de spoiler que nos hemos tenido que estar comiendo. La de veces que hemos tenido que estar esperando en nuestro juego el día de lanzamiento. Para que haya gente jugándolo en su Ryujin esto no está bien. No está bien y por mucho que muchos vengan a vacilar de mira yo lo juego antes tú eres tonto por comprarlo, por apoyar a la compañía multimillonaria pues gracias a los que la apoyamos tú lo juegas ahí gratis. Majo. Crack. Esto es así. Es la historia que siempre se repite ¿no? Los que vienen a ultranza a defender los emuladores que yo no me estoy metiendo con los emuladores yo me estoy metiendo con esto. Con esto. Con usarlos para destripar los juegos a los fans. Con usarlos para jugar antes de la salida oficial de un juego y por supuesto para usarlos con juegos vigentes cuando tú no te compras el juego. Lo siento mucho. No puedo estar de acuerdo con esto. Evidentemente me dirás pero bueno no seas hipócrita David todo el mundo hemos pirateado alguna vez. Claro que sí claro que sí Behinders todo el mundo todo el mundo alguna vez hemos hecho esto pero creo sinceramente que lo que no hay que ir es por las redes sociales reventándole a la gente la experiencia rebozándole por la cara eres tonto porque no usas un emulador como yo y no hay que emular públicamente un producto que todavía no ha salido a la venta mucho menos repito rebozárselo a la gente cada uno yo lo he dicho muchas veces que emule lo que le dé la gana que juegue como le dé la gana en su casa pero el respeto es algo fundamental y por desgracia con cosas como esta se demuestra que no existe el respeto por parte de muchas personas que piratean y darle las gracias a ellos dele las gracias a estas personas a los que os gusten los emuladores que los emuladores estén cerrando por culpa de estas personas de esta gente irresponsable los emuladores cierran y os quedéis sin los mods eso de que ha salido esa noticia que ha salido antes que os he dicho de que Nintendo está tirando los vídeos con juegos emulados y con mods y demás todo eso Nintendo lo va a estar tirando porque gente como esta está emponzoñando a todo el mundo de los emuladores a mi me parece muy bien que aunque sea legal entre muchas comillas no sea tu propia copia de seguridad si tu te compras tu juego que yo conozco gente que lo hace quieras jugarlo en tu PC a 4K me parece maravilloso has contribuido has contribuido si puedes contribuir otra cosa es que no puedas que sigue siendo un lujo el jugar a videojuegos que aun así que tu te des el lujo de descargar tu emulador y de jugarlo en tu casa pero el problema es cuando ya se pasan esas líneas se difunden imágenes antes de tiempo del juego emulado se falta el respeto a la gente la magia se pierde y evidentemente los perjudicados siempre somos los mismos lo que esperamos en nuestro juego el día de lanzamiento Ryujin ha caído ha caído como caen todos los emuladores por culpa de gente inconsciente por culpa de gente que se lucra económicamente de ello o por culpa de gente que destripa los juegos que los filtra antes de tiempo y que hace que evidentemente a Nintendo pues se le hinchen se le pongan así de gordos lo que viene siendo los dedos de las manos y otras cosas también y acaben chapando clausurando los emuladores una vez más volvemos al mismo caso de siempre Nintendo está en su derecho y a mi con todo lo mal que yo lo he pasado cada vez que se filtraban cosas me parece maravilloso lo siento por aquel que lo usase de otra manera como digo que comprese su juego y lo usase para jugar a 4K y demás pero es que es así por ahora saldrá sucedáneos posiblemente pero el Ryujin oficial y los que vengan que Nintendo se entere se les acabó el chollo ahora te toca a ti dejarme abajo en la cajita de comentarios lo que opinas al respecto de todo esto yo lo veía venir y ha acabado sucediendo a las vísperas de la salida de Nintendo Switch 2 parece ser que Nintendo no quiere bajo ningún concepto que los emuladores existan porque seguramente Nintendo Switch 2 vaya a emular los juegos los vaya a ejecutar no emular con mayores resoluciones mayores trazas de frames los vaya a mejorar en definitiva y evidentemente no quiere que estos emuladores existan querrá que si tú quieres jugar a los juegos mejorados los juegues en su consola oficial que es como debe ser recuerda como siempre que puedes apoyar dejando un like bien fuerte que puedes suscribirte compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y recuerda también que si te has quedado con ganas de más por aquí te dejo otro vídeo para ver por aquí te dejo el botoncito de suscribirte si no lo has hecho en primera línea de descripción tienes un link en el de juegos digitales muy baratitos y recuerda que yo te espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games